Señoras y señores, arrancamos con la primera mitad en este compromiso Y cuidado, la portira que lo saca con las completas, ahora de lujo Se da la media vuelta y así hacerlo directo Ahí está la portira titular Viene el pase concretado ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Gol! Podría ser la posibilidad para Real Esteliz y de pegarle Se viene el servicio, el cintro, pelota, suelta, la portira, se aferra muy bien Real Esteliz TV Atención, señoras y señores, la portira que se queda con rebote Podría ser esta ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores Pita, pita, el árbitro Únete como miembro activo de nuestro canal de YouTube Para poder acceder a archivos completamente exclusivos de Tren del Norte ¡Gol! ¡Gol! CC por Antarctica Films Argentina